Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema, no siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Puedo te amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos un frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos un frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo